Ahora mismo es, no es mañana ni pasado Te la pusiste en China baby, yey Yo lo puedo donde quiera, vende Ya no le hago tiempo a la chanty Porque son mía califas cuando quiere Y todos los canter me respetan Porque estoy frío, nevera Por grajo, bajo sencillo, liso, blanco y nueva era Con los croquis, limpiecito y la fracancia en la cartera Soy la grasa Negro yo del kilo, pinto guasa Como en los tiempos de tejo, cocolía con una sasa Si intenta caer, me atrase, funde de batata Yo era calentón y pico, preguntaría a la que y la ti Matando después del party Loco con la Mari, cinco chanty caracoles Que bajan de los yunari, matando después del party Loco con la Mari, cinco chanty caracoles Que bajan de los yunari, que Cinco chanty caracoles que bajan de los yunari, que Cinco chanty caracoles, que Matando después del party Y matando después del party Y matando después del party Y matando después del party Ahora soy yo quien tiene el juego Las chanty me ven y piden huevo No gato mi saliva y eso que yo no estoy bueno Pero tengo un piquete que está del quilombo Y a la que yo le doy maña y pide que le dé de nuevo Cogelo el pasoleo que son otros niveles De cachiman la bestia, yo siempre tengo mi bando Yo vengo de abajo, pero lo que a ti te pica Que corona es la puerta y ahora me sigo buscando Y si no son caracoles, es que no le hago tiempo Bajan de los yunari, expreso a los quinientos Fundida con la Mari, déficito pa' hacer party Después del party hay singe, pero no ando en sentimiento Matando después del party Loco con la Mari, cinco chanty caracoles Que bajan de los yunari, matando después del party Toco con la Mari, cinco chanty caracoles Que bajan de los yunari, que Cinco chanty caracoles Que bajan de los yunari, que Cinco chanty caracoles Matando después del party Tengo un complejo de pincotas Y no son caracoles, no se choca Pa' creer que me liquean, me posean, modofucka Ya no se le hace coro, tengo el tiempo a mi favor Matando en una villa, tomando wiki a la roca Tú crees que ha sido fácil, yo tuve que dar texta Ahora me veo un decante, el mijo está tirando me click Matando después del party Loco con la Mari, motocabra Dando mani, tomando pila de yunari Las chanty que liquean, me bajan de los yunari Ahora me llaman con cariño Como un puerto rico, daddy Si no es pa' crejota, dale Súbele en la chispeta Que yo con esta nota, dale Te pego la celda Ahora mismo es No es mañana ni pasado Despúralo Si no sonrean, despachalo Leo RD Y llame ella en la casa Te queman en la casa Papa Tiger, matón de matón Yo pa' chute lao بة Para lo que entendí Gracias.